Muy buenos días apreciados padres de familia, es para nosotros una gran alegría contar con ustedes de manera presencial en este año electivo 2022. Reciban de parte la rectora quien les habla, la hermana Julia Omaira Ramírez Dueñas, de las directivas, de los docentes, del personal administrativo y personal de apoyo, nuestro más caluroso saludo de bienvenida. Esta pandemia nos recordó el valor que tiene cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Después de más de un año de vernos solo a través de los medios virtuales, hemos retornado a la presencialidad y sin duda alguna, esto redunda en bien de todos, dado que la presencialidad es vital, no solamente para el aprendizaje, sino también para el desarrollo de habilidades socioemocionales. El ser humano tiene un cerebro social, estamos diseñados para estar con el otro. Entonces, priman las relaciones interpersonales, la posibilidad de estar en contacto con otras personas. Esperamos desarrollar de la mejor manera el servicio educativo presencial y contar con su colaboración, queridos padres de familia, en especial con el cuidado de la salud de sus hijas, de ustedes y por ende de toda la comunidad educativa. Por lo cual, les solicitamos que no nos envíen a sus hijas cuando se encuentren enfermas y manejar los respectivos protocolos de bioseguridad que ustedes ya conocen. Además, se les invita a que accedan al servicio de vacunación que es totalmente gratuito, quienes no lo hayan hecho tanto para ustedes como para sus hijas. Este año, como comunidad educativa, tenemos varios retos para superar y alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos institucionales. El primero es precisamente el inicio de la presencialidad, del cual se derivan varios aspectos. El cumplimiento de protocolos de bioseguridad y cuidado de la salud, tarea de ustedes y de nosotros, la formación de hábitos convivenciales, la formación de hábitos de estudio, tomando el ritmo nuevamente de lo que es en sí el colegio. Esperamos su colaboración y acompañamiento en este aspecto. El segundo reto, volver a la exigencia académica, ya que con la virtualidad se tuvo que flexibilizar. Queremos volver a la exigencia académica que permita la disciplina y desarrollo de competencias de las estudiantes de manera verificable, encaminados al desarrollo de la autonomía escolar, en la que la estudiante es protagonista de su proceso de aprendizaje. El tercer reto es el de continuar con un trabajo pedagógico mediado por las TICS. Recursos como páginas web, plataformas, actividades, entre otras, deben continuar siendo utilizadas como forma de desarrollar o complementar el trabajo académico en el aula. Es necesario una escuela interactiva, donde haya mayor participación y actuar de las estudiantes, para que se apropien del conocimiento y lo apliquen correctamente en el análisis de situaciones cotidianas. Ese es el verdadero desarrollo de competencias y nuestro enfoque pedagógico, problemico o por proyectos nos lo permite. A nivel directivo, realizaremos la resignificación del PEI. Resignificar un PEI es volver a darle un significado a la vida de la institución. Es realizar nuevas interpretaciones y ajustes del contexto educativo. Es observar los diferentes actores y tomar decisiones acordes con las necesidades y la realidad actual. Es entonces un momento muy importante para la institución, pues todos estamos llamados a participar y a aportar. A nivel de organización, tenemos el reto de continuar con implementación de jornada única para la institución educativa, una vez se entregue la construcción y se tenga todo lo requerido para su desarrollo. Asumiendo los retos anteriores, lograremos nuestras metas y nuestros objetivos institucionales. La primera, formación en valores. Continuaremos fortaleciendo la formación en valores en todas las estudiantes del plantel educativo, para lo cual nos apoyaremos de los proyectos transversales, en el proyecto de Transpastoral, en el proyecto Líder en Mí. Todos los testamentos de la comunidad educativa sabemos solfear con la esperanza de un mañana mejor. Papitos, esperamos su apoyo en todo lo relacionado a esta formación, pues esta es una de las improntas del Santa Teresa, formación en valores. Una segunda meta, una segunda impronta, elevar nuestro nivel académico. Por supuesto, meta que nos lleva al sostenimiento o a elevar nuestro nivel. En el año 2021, a pesar de la pandemia, obtuvimos el primer puesto a nivel de Ibagué y a nivel de Antonina. Gracias a las niñas de 11, este año, nuestro reto es continuar sosteniendo o elevando este nivel académico, para lo cual también les pedimos su colaboración. Estamos bien académicamente, pero necesitamos mejorar. Una tercera meta, convivencia armónica, es decir, una convivencia que nos conduzca hacia la autodisciplina, la cual permite una vivencia responsable de la libertad y un compromiso autónomo respecto a los deberes y a los derechos que posee cada uno de los entigrantes de la comunidad educativa. De ahí, que trabajemos el sistema preventivo, donde la religión, la razón y el amor son las bases para convivir en armonía. Apreciados padres de familia, sean todos bienvenidos a este año electivo 2022. Esperamos contar con su colaboración en todos los entes que se requieran. Formación del Consejo de Padres, participación en ASOPADRES, entes que trabajan en bien de la institución educativa, donde todos apuntamos al logro de objetivos institucionales. Porque es el momento de ustedes, es el momento de nosotros, es el momento de todos, de continuar escribiendo la historia de la mejor institución educativa de Ibagué, Santa Teresa de Jesús. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Continuando con nuestra agenda de reunión del día de hoy, vamos a realizar la presentación de las directivas de la institución, los docentes y el personal administrativo. Gracias. 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 Gracias.